Esta declaración es de autoridad Los espíritus inmundos le dicen al diablo al señor Rogel ¿Ya oíste lo que están cantando los cristianos? ¿Qué creen? No nos pueden mover Porque sudorio nos cubre como la nube que cubría el poder láculo A su nombre, Chiave ¡Suelto! ¡Suelto! El nombre de Dios va, yo alabaré Porque soy... ¡Suelto! El nombre de Dios va, yo alabaré Y sus voces, porque soy... ¡Suelto! 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 que coja a echar toda gloria a echar toda la marcha yo le damos a mi Jesucristo yo le damos de noche le damos de día porque el que vive la viejo cambiando de el corazón por el millón y su alegría a mi Señor por siempre dale para la marcha dale para la oración que Cristo vive que Cristo sana que Cristo sana que Cristo tiene que Cristo vive que Cristo sana que Cristo sana que Cristo tiene ¿Cuántos dicen a Dios? ¿Cuántos dicen a Dios? ¿Cuántos dicen a Dios? ¿Cuántos dicen a Dios? Alábalé con las manos y alábalé con los pies alábalé con todo el cuerpo con tu corazón también alábalé con las manos Y alábale con los pies Alábale con todo el cuerpo Con tu corazón también Aleluya, Amén 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 Aplausos hermanos, así como estamos. Vamos a dejar el lugar que nos sobran, hermanos. Ay, qué gozo, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Quiero un aplauso. Ahí traemos memorias con toda la alabanza. Compran una, hermanos. Nada más que nada traemos, se nos ha acabado. Gracias a Dios.